Música Fuerte los aplausos para todos los presentes, para cada uno de ustedes, para cada uno de los que bajan el tema. Son de Mayo, Maimará, presente, 92 años peregrinando junto a María, 92 años demostrando su fe hacia la Virgen de Punta Corral. Nuestra Señora de la Medaza Milagrosa, Volcán, Banda de Sicuris Virgen de la Candelaria, Maimará. La Banda se destaca por caminar acompañando a la Virgen al lugar que vaya, sobre todo el día de su cumpleaños en el mes de julio, y lo hacemos con mucha devoción. Fundada un 4 de abril de 1965, por Alberto Mamaní, Miguel Zumbario, Carlos Mamaní, Fermín Herrera, Antonio Fernández, Banda de Sicuris Virgen de la Candelaria, Maimará. Vamos levantando los pañuelos, levantando nuestras palmas, nuestras manos, saludando a nuestra mamita del cerro, bendiciéndonos como pueblo peregrino aquí en Jujuy, peregrino aquí en Argentina, aquí en Tumbaya, bendiciéndonos, saludamos a la mamita y le damos la bienvenida. Gracias, gracias, Virgencita, gracias por compartir con nosotros nuevamente tu presencia. Gracias, gracias por todas las, los pedidos, las súplicas de tantas almas peregrinas que hoy vienen a tu encuentro, mamita del cerro, levantamos, levantamos los ramos, levantamos los pañuelos, saludamos a la madre. Bendita María, bendita aquí en medio de tu pueblo, de tu pueblo que te aclama y te recibe. Gracias, 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 gracias por bendecirnos, arriba, arriba, los pañuelos, arriba, arriba, esos ramos. Gracias, Virgencita, por un año más. Gracias por traernos a Jesús. Gracias, vencita entre nosotros, mamita del cerro. Arriba, 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 los pañuelos, arriba, los ramos, arriba, esas palmas para saludar a la Virgen. ¡Vamos cantando! ¡Vamos! Ahí la recibimos. ¡Vamos! Gracias, mamita del cerro. Arriba, arriba, los pañuelos, arriba, los corazones, arriba, nuestro pecho. que explota de alegría por tenerte un año más con nosotros mamita del cerro gracias por las bendiciones concedidas bendícenos mi madre del cerro gracias virgencita de Copacabana de Punta Corral damos las gracias también a la familia de Doña Epipaña a todos los que hicieron posible este acontecimiento gracias mamita del cerro por tu presencia en medio nuestro arriba los pañuelos arriba, arriba recibimos también a la Virgen de la Merced saludamos las imágenes que tienen el orgullo y la tradición de visitarnos y bendecirnos todos los años gracias mamita del cerro aseguran y bendecirnos con la Virgen de la Merced pero el tustinción y listen ¡Gracias mamita del cerro, junto a la Virgen de la Merced! Hoy hacen su ingreso aquí, en nuestro pueblo, en nuestra querida tumbaña. Lo recibimos con mucho cariño, pidiendo por todos nosotros, para que nos conceda, a través de su intercesión, abundantes decisiones sobre nuestras vidas. ¡Gracias mamita del cerro, con un año más! ¡Arriba, arriba! ¡Los ramos, los pañuelos! ¡Saludamos a nuestra madre entre nosotros! ¡Gracias! 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 No, 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 no.